gracias una vez más después sintonizar el canal de miguel cabal en esta parte 2 de cómo actualizar el día algo o la aplicación de diálogo aquí le vamos a estar enseñando pues ya el proceso comenzado como ustedes podrán recordar de la última parte que vieron en la parte 1 el phantom pues estaba haciendo el ya el proceso de actualización actualización ya la tarjeta o la micro tarjeta ya estaba entrada en el gimbal y simplemente pues este proceso continúa aquí como podrán escuchar ustedes van a oír un di 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 cuatro veces no vivir para otras personas como más le parezca o pues para mí sonaba como vivir vivir cuatro veces simplemente esto significa que todavía el phantom está actualizado yo simplemente espere para tomar alrededor de unos 20 a 21 minutos en el caso mío si tomó 21 minutos a otras personas que dicen que les tomó un poquito más otras personas dicen que les tomó un poco menos pero simplemente es cuestión de esperar asegúrese de que antes de comenzar el proceso pues usted buscó una parte en su hogar en donde pues pudo hacer esto en la tranquilidad y que no había ningún tipo de disturbios o algo que fuera a interferir el proceso interno del phantom aquí como podrán ver hay una luz intermitente amarilla en la parte de atrás simplemente le quiero recordar que en la parte del frente del gimbal hay una pequeña luz de led esa pequeña luz va a estar intercambiando entre rojo y verde y va a continuar de esa manera durante todo este proceso yo les voy a enseñar brevemente de que eso es así ok aquí podrán escuchar que si este proceso continúa simplemente les quería enseñar de que yo había recargado las baterías para hacer este proceso con un 100% de carga en ellas no quería arriesgar a que fuera uno de los factores a afectar este proceso pueden ver que si todavía estamos escuchando los cuatro pvp simplemente espere una vez más que les voy a enseñar la luz que prende y apaga de led que está al frente del gimbal esa pequeña luz que cambia verde y rojo simplemente le está dejando saber al usuario de que el proceso de actualización todavía está teniendo lugar simplemente espere no apague la batería no apriete el botón de la batería simplemente déjelo tranquilo desde lo que continúa el proceso aquí puedes ver que el sistema de la aplicación en el celular pues estaba haciendo unos cambios eventualmente van a poder que el sonido cambia a bbb3 tres veces ya como podrán ver de que si hay imagen en la pantalla del celular el sonido cambia a bbb3 ahora pueden ver aquí la luz del ida ahora está en verde no está intermitente no está intermitente en lo absoluto por lo tanto esto le está dando una imagen o una señal visual de que el proceso ha sido completado de una manera pues exitosa aquí puedo enseñarles de que todavía el celular en la aplicación de dja está enseñando de que todavía el control remoto necesita esa actualización apagamos primeramente el phantom sacamos la tarjeta o la micro tarjeta vamos a volver a utilizar el adapter o adaptador de micro tarjeta vamos a insertar la tarjeta de la misma manera que lo hicimos anteriormente en la computadora simplemente vamos a estar verificando el mensaje de texto que ha sido grabado en la misma tarjeta que utilizamos para la actualización vamos a utilizar el mismo proceso para subir la información de la tarjeta al insertar la simplemente esto sube simplemente lo cierran busca en el finder le dan un clic al finder una vez suba simplemente vaya a la pantalla del finder permítame un segundito va a ir a la sección de dice devices ahí va a aparecer el no name ese básicamente es la tarjeta de memoria y van a ver que dentro de la tarjeta ahora también hay un unos resultados esos resultados además de él la actualización le van a dejar saber si fue exitoso o no el proceso aquí pueden ver una serie de textos que fueron entrados en esta tarjeta por el phantom simplemente han sido escrito ahí ustedes lo que van a hacer es simplemente van a ir hasta la parte de abajo van a buscar aquí a lo último y van a ver que sí que la actualización fue un suceso pueden ver que esa fue la fecha en donde lo hice cuando lo hice y ese básicamente indicándole a usted y dándole certeza de que ese proceso de actualización de la nueva programa ha sido un éxito simplemente lo van a ver en esa parte de ahí simplemente lo cierran lo que van a hacer es que van a ir a esa información una vez que ya ha sido confirmado simplemente déle un clic déjelo arrastrelo hasta donde está la basura simplemente para eliminar ese mensaje de la tarjeta o la micro tarjeta porque no queremos tener nada en esa tarjeta que no sea necesario ok simplemente vamos a dejar el programa necesario de actualización aquí estoy enseñándoles que simplemente este es el que necesitamos el que dice bien ok una vez pues ya ha sido eliminado este de aquí y ha sido puesto en la basura borrado simplemente pero lo que va a hacer es que aquí le quiero enseñar que simplemente el no name lo va a buscar aquí y le va a poder sacarlo de la computadora después de darle a este pequeño triángulo me disculpa aquí la cámara se movió un poco simplemente les quiero enseñar de que en el finder ya la tarjeta no está simplemente pues pude sacarla de la computadora de una manera segura aquí pues ya estoy enseñando de que ya saqué la tarjeta de la computadora y ahora lo voy a poner en este otro adapter que yo tengo para la usb esa marca targets hasta ahora pues no he tenido ningún problema con él la tarjeta ya está dentro pues simplemente ya está la tarjeta ha sido conectada al usb de control remoto aquí le quiero señal de que está indicando el mensaje de que el control remoto necesita la actualización porque no pues no se puede comunicar de una manera efectiva con el phantom aquí como podrán ver ya yo puse la tarjeta en el adapter de usb encendí el control remoto aquí como podrán ver la luz azul y vivir cuatro veces está indicándole que el proceso está teniendo lugar y el control remoto está procesando la actualización aquí como podrán ver el adaptador está conectado al control remoto simplemente deje que el proceso tenga lugar 4 bb o ddd como algunas personas dicen o dicen las instrucciones va a escuchar un bb largo y simplemente va a detener una vez se detenga los bb si tienen una luz verde sólida quiere decir que la actualización en el control remoto ya tuvo lugar y fue un éxito para corroborar esa visualización de éxito vamos a tener que hacer el mismo proceso sacar la tarjeta entrar en la computadora y verificar el mensaje de texto que simplemente estoy volviendo a enseñar que es lo que tienen que hacer sacar la tarjeta de el adaptador de usb vamos a verificar el mensaje de texto de la actualización en el control remoto ponemos la tarjeta en la computadora en la computadora utilizando un adaptador ya sea el que ustedes vieron ahora o el anterior cualquiera de los dos ya funciona cerramos esta información vamos una una vez más perdón al finder para buscar la tarjeta que como la pueden ver no name es el nuestra tarjeta aquí pueden ver que en esta ocasión tenemos dos mensajes en el anterior era un solo mensaje en este son dos y este es el rc log el resultado de la actualización y pueden ver aquí que fue el número 13 número 14 ambos fueron un suceso o un éxito debo decir me disculpan aquí vamos pues abrir el otro texto y aquí pueden ver de que este también mensaje o este mensaje que aparece aquí también fue un éxito simplemente lo cierran estos dos mensajes no son necesarios después que ustedes hayan verificado que fue un éxito el proceso simplemente vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente damos clic y lo arrastramos hasta la basura para eliminarlos o borrarlos simplemente dejamos en esa tarjeta la actualización que utilizamos para el phantom y para control remoto porque porque si usted tiene más de una batería usted va a necesitar esa misma tarjeta con esa misma actualización para poder actualizar cada una y todas las baterías que usted tenga en su verdad posesión ok soy yo en mi caso particular yo tengo dos baterías volver a entrar la tarjeta o microtarjeta en el gimbal ya yo había cambiado la batería antes de enseñarle esta pequeña parte del proceso la batería que está en el en el counter o en la mesa ya ha sido actualizada y simplemente voy a actualizar mi segunda batería ok esto simplemente active el control remoto como pues ya ustedes sabrán que primero siempre tienen que encender el control remoto simplemente abrir el programa o la aplicación de ya hay que simplemente señala que todavía la luz está verde pueden escuchar aquí que estás actualizando la batería la segunda batería esta otra que está aquí pues ya ha sido actualizada como podrán ver la actualización no está haciendo o teniendo proceso en el gimbal o en la unidad del phantom sino que es para la batería y simplemente le enseñó aquí el alidí que está sólido de que esto pues es correcto aquí podrán ver una vez todo completado igual a la ya estamos listos para salir afuera y tener la más diversión con el phantom aquí les voy a enseñar simplemente para simplemente limpiar la tarjeta o la microtarjeta le pueden dar otra vez format porque ya en mi caso ya no es necesario ya la actualización está dentro del sistema del phantom dentro del control remoto y en las dos baterías o ya no es necesario que yo tenga esta información son simplemente voy a eliminar o borrar estas aplicaciones de mi tarjeta y simplemente puedo utilizar esta tarjeta para tomar fotos o tomar más vídeos espero verla que este vídeo les haya ayudado a que sea de algún tipo pues a facilitar que este proceso pues no sea tan intimidador simplemente tener un poco de paciencia seguir los pasos y simplemente como podrán ver es algo que es fácil de hacer requiere una serie de pasos y simplemente pues le va a tomar alrededor de toda una hora para hacerlo ok una vez más suscríbase a mi canal si tienen algún comentario envíelo también hablo inglés si prefiero hacerlo en inglés o si prefiero hacerlo en inglés si lo quieres hacer español también hablamos español todo trabajando muy bien como podrán ver aquí no problemas ninguno aquí pueden ver de la parte lateral el protector del 5 y esto está en orden aquí pues les puedo enseñar uno de los vídeos en donde pueden ver que si utilice el phantom funcionó de lo más bien gracias una vez más y pues y esperamos pues la que se puedan divertir y volando su phantom y pues nada hasta la próxima